El gerente general de YPFB Chaco informó que las actividades de exploración del prospecto astillero continúan ejecutándose con normalidad en el sentido que hubo desinformación por algunos actores políticos. Los pasados días hubo una estrategia de desinformación en cuanto a la exploración del prospecto astillero. En ese sentido, el gerente general de YPFB Chaco desmintió y aclaró que las actividades de exploración continúan y que están en un proceso de reevaluación. El pozo, exploratorio y astillero continúan en ejecución. Este pozo es importante mencionar que tenía un objetivo de Guamampampa y Santa Rosa con profundidades en el orden de los 6.200 metros. Estos dos objetivos que tenía se los ha encontrado en una profundidad menor a la estimada, por lo cual actualmente nos encontramos en un proceso de reevaluación utilizando la información que se ha podido obtener. Asimismo, el gerente resaltó que no se comprometerá el cumplimiento de las operaciones en el área de astillero y churumas, ni mucho menos la relación con las comunidades aledañas y cuidado del medio ambiente. Por otra parte, enfatizó que al igual que astilleros, las actividades en el pozo aledaño y churumas continúan. Y este de Chaco de ninguna forma va a salir del área, no solamente en el astillero, que tiene gran potencial, sino también en el área de churumas, que es un campo ya confirmado con producción y que actualmente se está trabajando en los tres proyectos, que son un proyecto de perforación de un pozo churumas X3, aparte del X2, que es el pozo que ha dado al descubrimiento y finalmente la confirmación de los volúmenes de producción, el pozo churumas 4. Recordemos que churumas se confirmaron volúmenes de gases de un orden de 230 BCF. Actualmente se encuentra en etapa de diseño para la ejecución de la perforación de por lo menos dos pozos delineadores de yacimientos, churuma X3 y churuma X4. De esa manera, YPFB demuestra el compromiso con las actividades hidrocarburíferas.